Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo descubriendo talentos y en el día de hoy nos encontramos con Prince King Intimidad, se llama el tema, perdón chicos, es que lo tengo aquí notado, se llama el tema intimidad Así que ya mismo comenzamos con este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo no voy a adorarte? Si no eres de forma en aquella cruz ¿Cómo no voy a buscarte? En medio de mi tormenta sos mi luz Las veces que me he caído, tú me has levantado, sé que me equivoco pero aún así me sigues amando Me has aceptado, me has elegido, así diferente tú, tú, tú me has creado Aunque la marea se aproxima me proteges, pase lo que pase, tú me defiendes Wow, a ver, ponemos acá, muy bueno, tanto el color del video, no sé si se dice así Como representando al tiempo, ¿no? El auto es una pasada porque de día ya casi no se ven Continuemos ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a buscarte? En medio de mi tormenta sos mi luz Cuando yo te busqué, sentí que se detenía el time En la intimidad te encontré, quédate cerquita de mí Cuando yo te busqué sentí que se detenía el time En la intimidad te encontré, quédate cerquita de mí Puede ser que cueste el proceso, pero sé que tengo que yo pasar por eso Para hacer lo que tú deseas y que tu gloria se refleje en mí En la intimidad a lo que tengas que hacer, háblame y lléname todo mi ser Tócame y envuélveme como tú lo sabes hacer, si me entrego porque te necesito otra vez Cuando yo te busqué sentí que se detenía el time En la intimidad te encontré, quédate cerquita de mí Cuando yo te busqué sentí que se detenía el time En la intimidad te encontré, quédate cerquita de mí Ya tú sabes cómo va, en la intimidad yo te quiero encontrar Cuando yo te busqué sentí que se detenía el time En la intimidad te encontré, quédate cerquita de mí Wow, flow a lo antiguo Y literalmente es así Siempre que nos busquemos a Dios pasará eso Realmente me encantó, me super encantó Tiene una voz increíble, un beat increíble La letra del video, realmente es una pasada El capítulo 1, este es el capítulo 2 El capítulo 1 yo lo vi, estaba muy bueno Pero este me gustó mucho más Este que siempre tenés algún preferido No tengo más ni nada que decir Me encantan chicos que sigan con lo que más aman hacer Y he visto que tienen muchísimas redes Así que también se los voy a estar dejando en la cajita de descripción Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Descubriendo talentos Pero hasta entonces, no dejen de sonreír Y disfrutad la vida Bye Bye